En el centro de la escena la arrogancia es principal El artista se relame y se instala como el mas Abrazado a las brasas de un fuego artificial Se relame la babosa a favor del basural Del hombre, del hombre Para doblar sus papeles arriba y abajo para él El arriba es beneficio para que abajo haya favor Así las cosas son barnices, hago hacerlo en mi pan Con su arte interesado, hecho exclusivamente para el aplauso Exclusivamente para el aplauso Pasé un viento desgastándonos Erosionando nuestro sentir Te vendo mi profundo amor Como unidas o devoción No me dejen de admirar Si estoy solo, el arte me aplasta Si la artimanía mi voz se gasta Y cantan los poetas la canción más radical Del dinero Y es su canción Más radical Y el dinero Y es su canción Como a su mural De dinero Y es su canción Un gran caudal De dinero Y es su canción Un gran caudal Y donde está Lo que no se ve Lo que puede usted captar A través de un escuchar Lo que puede usted captar No se puede pagar Ni financiar No se puede tomar Ni comprar El artista es Una brisa En un brisal Ni dar Ni hacer Ni yang I Ni 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 Menschen